Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Dos aguas van formando Un mismo río Tu sueño se va siendo Sueño mío Ya no hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decirte lo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero O el último Cariño mío Dos aguas van formando Un mismo río Tu sueño se va siendo Sueño mío Dos aguas van formando No hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No hay diferencia Porque uno como tú No hay diferencia Tú el primero Es vivir sin ti Gracias por ver el video.